Con el objetivo de generar oportunidades de comercialización de productos elaborados por las organizaciones de la economía popular y solidaria, así como usuarios del Crédito de Desarrollo Humano, se llevó a cabo este viernes la Feria de Navidad, evento organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el apoyo de la Prefectura. Quiero reiterarles la bienvenida a esta institución que se toma muy en serio el emprendimiento, a esta institución que tiene como prioridad a los emprendedores, porque nosotros creemos en el emprendimiento, porque nosotros creemos en los emprendedores. Bienvenidos. Confirmamos nuestro compromiso de seguirlos apoyando y les deseamos el mayor de los éxitos, que la venta de productos hoy sea un puntal fundamental para la economía, tanto de sus hogares como de sus asociaciones y de sus emprendimientos. 18 emprendedores de la provincia de Loja formaron parte de este evento, que está orientado a la dinamización económica de este sector productivo pospandemia, quienes demostraron sus habilidades en las áreas de manualidades, artesanías, bisutería, productos de valor agregado y otros artículos. José Ortoñez, coordinador Zonal 7 del MIES, en su intervención hizo alusión a los créditos de desarrollo humano que impulsa el Ministerio de Inclusión Económica y Social en medidas a la reactivación económica para fortalecer este tejido social. Nosotros hemos transferido a nivel de la Zona 7 más de 2.400 créditos de desarrollo humano. El día de hoy estamos aquí para ratificar nuestro compromiso como Ministerio de Inclusión Económica y Social de apoyar lo que denominamos la inclusión económica y con eso también fomentar la posibilidad de una movilidad social ascendente. La feria se cumplió en el vestíbulo de la Prefectura de Loja y tuvo gran aceptación de la ciudadanía, ya que pudieron encontrar productos de calidad y a precios módicos propicios para esta época de Navidad.